¿Qué pasa troncos? ¿Cómo estáis? Hoy estamos de vuelta para analizar el tráiler de Lucifer temporada 5. Empezamos con el inicio del tráiler donde vemos a Lucifer en el mismísimo infierno. En un momento para de andar y pone como una cara de extrañeza. ¿Puede ser que se encuentre con un rostro conocido? Chloe dice que ya no está bien y se toca el collar de la bala que le dio Lucifer. Un collar que dijeron que será importante en esta temporada. Acto seguido se confirma que ha estado saliendo con Maze de fiesta desde que Lucifer se fue. Ella dice que Lucifer se puede ir al infierno. Esperemos que ella esta temporada descubra por fin quién es Lucifer sin bromas ni hostias. Creo que ya toca. Y en un momento de tensión vemos cómo vuelve Lucifer. Pero no, 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 no. Ese no es Lucifer. Aunque parezca que sí, ya sabemos todos que no lo es. Ese es su hermano gemelo, Michael. Miguelito para los amigos. Chloe Leves, ahí se nota que por parte de Michael no hay ese cariño que sé por parte de Chloe. Vemos cómo supuestamente Michael habla con Amenadiel. Y después de esa escena vemos otra donde parece que Michael desaparece entre la gente. ¿Puede ser que ese sea su poder? Porque, a ver, yo creo que no será una copia de Lucifer. Vale, son gemelos y eso, pero ya está. Hasta ahí. Los poderes tienen que ser distintos. Entonces, ¿y si ese es el poder de Michael? ¿Desaparecer cuando él quiera? Chloe dice que Lucifer está actuando diferente. Entonces, ¿qué detalles tendrá Michael que sean distintos a Lucifer? Yo creo que cosas como llamarle Chloe a Chloe y no detective puede ser que ella diga... Hostia, ¿y esto por qué? Porque, claro, Chloe durante estos años está acostumbrada a que Lucifer le vea y le diga... ¡Detective! O sea, y ahora de repente no se lo dice nunca, ¿no? Mmm, raro. También a la hora de resolver casos se notará bastante, ¿no? Cuando Chloe le diga a Michael... ¡Haz eso de qué es lo que realmente deseas! Y cuando Michael no pueda, yo creo que ella pensará... ¿Perdón? Es algo que Lucifer usaba constantemente y que de repente Michael no lo use nunca. Ahí también es otra sospecha bastante grande. Pero hay otras cosas donde yo pienso... ¿Hasta qué punto se ha tomado en serio Michael lo de tomar la vida de Lucifer? Fijaos en la escena cuando Mace le saca la verdad. Él tiene un anillo, que es el mismo que tenía Lucifer. Ha robado el anillo, han tenido los dos el mismo siempre. ¿Qué pasa ahí? Yo lo que sé es que Michael tiene cara de cabrón. En eso estamos todos de acuerdo. Ojo con nuestro amigo Dan, que vuelve en su forma de... Me la suba todo. Ya vemos cómo vuelve Lucifer y él dice... ¿Has vuelto? Genial. O sea, que le importa tres mierdas, incluso cuatro. Espero que Dan cambie la actitud pronto. Porque como esté en el plan este, como la temporada 4 o durante toda la temporada 5... Yo me voy a enfadar. ¿Veis la escena de Amenadiel cuando se pelea con Michael? Si os fijáis, se nota que Amenadiel ha usado sus poderes de parar el tiempo para pelearse con él. Yo creo que esa pelea es la que hace que cuando Michael se encuentra con Lucifer... Michael está hecho mierda. Ahí con el brazo jodido. Sí es cierto que Michael va un poco como de lado, ¿no? Va con el brazo un poco caído siempre. Ya para acabar voy a decir dos cosas muy importantes. La primera es que Netflix Asia publicó el mismo tráiler con unos fragmentos extra. Que son estos que estáis viendo en pantalla. Yo no tengo ninguna duda de que ese es Lucifer. El que vemos ahí es Lucifer. Miradle la cara, por favor. Se le nota la tristeza. Se le nota la pena. Así que la escena donde Chloe y Lucifer se besan en la pared... Ese es Lucifer. Y no el gilipollas de Miguelito. Y lo último que tengo que decir para dejaros con la intriga es una teoría. Y la teoría es... ¿Y si Chloe se da cuenta que Michael no es Lucifer porque Michael no es vulnerable con ella? Recordemos que Chloe se dio cuenta, en la anterior temporada, que Lucifer era vulnerable cuando estaba cerca de ella. Entonces, ¿y si Chloe, después de sospechar mucho eso de la vulnerabilidad, es la gota que colma el vaso para que se dé cuenta de que ese no es Lucifer? Así que eso. Espero que os haya molado el vídeo. No olvidéis dejar un like si ha sido así. Y suscribiros, cosa importante, para que yo siga trayendo vídeos de Lucifer. Que hace poco he visto el porcentaje de suscritos y no suscritos. Y hemos subido en suscritos, pero no mucho. Así que, venga va. Suscribiros y activar campanita. Un saludo y nos vemos en la próxima. Por cierto, lanzo una pregunta para toda la gente que se ha quedado hasta el final. ¿Por qué Trixie no ha salido en el tráiler? ¿Qué pasa? ¿Que Netflix quiere problemas conmigo o qué? ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina